La oportuna intervención de los guardacostas de Quepos, guías y tour operadores permitieron liberar una ballena atrapada en un trasmayo. La alerta ingresó la mañana desde jueves al centro de operaciones de guardacostas vía 911 y en el reporte se indicaba que en el sector de Dominicalito, esto en Bahía Ballena de Osa, había una ballena enredada en un trasmayo. Es por esto que de inmediato el personal de la estación de guardacostas de Quepos a bordo de la embarcación GC3816 fue enviada al sitio al mando del comandante Juan Carlos Vargas, quien es biólogo marino de dicha estación. Gracias a la pericia de los oficiales, así como de la colaboración de los guías y tour operadores que se encontraban en ese momento con sus embarcaciones en la zona, las maniobras dieron resultados positivos y lograron quitarle el trasmayo que le estaba haciendo anclaje al cetáceo. Es por esto que la ballena quedó libre y nadando sin problemas en aguas de esta zona. Días atrás ya se había dado una situación similar también en aguas del Pacífico Sur. No, ahí está, ahí está. Todavía no. No, ahí está, ahí está, ahí está. No, ahí está, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. ¡Suscríbete!